Desperto en el espacio No puedo evitar soñar Las luces están cerca El sueño ya no es igual Todas las ideas ya no son tan claras Nos cambian Vives a la espera de lo que nos quema Vives a la espera de lo que nos quema Esperar no es suficiente Podemos intentar Puedes verlo una vez más Esperar El subconsciente Lo puedo vislumbrar Puedes verlo una vez más Más, 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 más Parte del reflejo Fulcrense Acto del destello Bislangar Fulcrense 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 Esperar No es suficiente Podemos intentar Puedes verlo una vez más Más, 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 más Esperar Es inconsciente Lo puedo vislumbrar Puedes verlo una vez más Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más, más